Gracias. Hola, estamos a punto de iniciar el radioactivos, el programa de radioactivos con Guasapraga, creo que es el número 29, si no me equivoco, noticiero informal, aquí en la radio, ahora sí, estamos a punto de iniciar. Está prendido, muy bien, desconectado, prendidos, todo bien. Y pura suena, una emisora de Cima Radio. La primera 1520 y el noticiero Despierta San Luis te invita a participar en la pregunta de la semana. ¿Qué tan eficiente le parece el servicio? Muy bien chicos, estamos a punto de iniciar el radioactivos con Guasapraga, es el noticiero medio informal para estar más enterados del chismesito local, estatal, nacional, internacional. Estamos probando, probando aquí, ajá, muy bien, vamos a hablar de muchos temas. Así que, si tiene algo que decir, pues ahí están los comentarios, en los comentarios ya los puedo, puedo estar hablando con ustedes, o también aquí luego ya voy a dar los números de la cabina y así. Este es el programa de radio, pero ustedes lo están viendo en vivo ahí, en redes sociales. Oye, empezamos. Y es hora de comenzar redactivos al estilo Guasapraga. Ah, me mordió un locutor redactivo y ahora tengo este programa. Música, entretenimiento, entrevistas, invitados especiales y a ti como el protagonista. Ah, mira, ya hasta me cambió la voz. En la primera 1520 AM. Las noticias más relevantes del momento y sin tanta pájaro. Ahora puedo verlo todo. Alguien que escucha tus denuncias ciudadanas y tu opinión. Uy, qué rico chismecito, chismecito. Valiente, profesional, pero sobre todo divertido. Andamos bien radiactivos. Es alto, bronceado y guapo. Ok, no voy a leer esto. No, espera, espera. Bueno, diviértanse. Comenzamos. Comenzamos. Hola, mis radiactivos bonitos. Les habla Juan Pablo, su amigo el Guasapraga. Aquí desde San Luis Río, Colorado. En la primera 1520 AM. En su programa favorito, su noticiero informal favorito. Para fingir ser más culto durante toda la semana. Ustedes nos están escuchando a través de la frecuencia 1520 AM en sus radios. O porque descargaron la aplicación MyTuner Radio. Si descargan la aplicación MyTuner Radio, desde ahí nos pueden localizar como la primera 1520 de todas y puras buenas. Hoy les traemos el chismecito nacional, local, estatal e internacional, incluso interplanetario. ¿Cómo ven de estos ovnis que han estado avistándose desde Tijuana hasta San Diego? Además, el mundo está apostando por energías nuevas, por dejar de producir autos de combustión interna. Dejar de producir autos que funcionen con petróleo. Mientras aquí en México estamos a punto de inaugurar la primera etapa de una obra que precisamente se trata de sacar más petróleo. Porque ¿a quién le importa el futuro? Además, pues chismecito local aquí también. ¿Qué tenemos que decir sobre lo que está ocurriendo aquí? Las familias que están pasando un calorón sin agua. Allá al mismo tiempo, pues, resulta que esta sequía que estamos viviendo en Sonora, como que sí es, como que no es. Ya les cae un chubasco allá en Hermosillo que está inundando sus calles. Aparte aquí los niveles de agua, pues, no dejan que rieguen nuestros sembradillos. En fin, hay todo un tema de qué hablar y todo temas de qué hablar. Y vamos a comenzar de una vez por todas con el chismecito local. Recuerden que también estamos transmitiendo en vivo por si quieren comentar cualquier cosa. Ahí vamos a estar cotorreando con ustedes. O se pueden comunicar a cabina al número 653-534-6070. De nuevo, el número 653-534-6070. Y sepan ustedes que estamos regalando también boletos para el baseball. Simplemente comuníquense, digan que los quieren y así de fácil los van a tener patrocinados por la primera 1520 AM. ¿Cómo no? Bueno, iniciamos, iniciamos de una vez por todas con el chismecito inter... ¿Qué digo internacional? Interplanetario. Resulta que reportan avistamientos de ovnis en Tijuana y en San Diego. Los internautas reaccionaron diciendo que Maffe Walker los llamó. Ya ven esta loquita que anda por ahí, dice que hablando en ovni. Resulta que ella los llamó porque están diciendo que hay avistamientos aquí en San Diego y en Tijuana. Mediante las redes sociales, varios internautas reportaron el avistamiento de extrañas luces en el cielo. Lo que para muchos eran objetos voladores no identificados como ovnis. Y se dio supuestamente de forma simultánea en Tijuana, Baja California y en San Diego, California. Fíjense, ahí está el video mostrándose para los que estén en... 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 En redes sociales en vivo también siguiéndonos. Ahí pueden ver el video de las lucecitas que hay en el cielo. Algunos dirían, bueno, son drones. Ya ven que ya se pueden controlar muchos drones para que hagan ciertas figuritas. Lo más probable, yo digo, yo digo, es que son drones. Que no son ovnis ni nada de eso. Porque sí se ven... Sí se ven bastantes grandes en las imágenes. Se ven bastante... Bueno, están muy quietas. No pueden ser como satélites o aviones. Aparecen, desaparecen. Hacen su formación. Están más lejos, otros más cerquitas. Se ven bastante grandes como para hacer drones. Pero ya, estamos en 2022. Obviamente lo más probable es que estos hayan sido drones. Los volaron en Tijuana, los volaron en San Diego al mismo tiempo. Y ya la gente se paniqueó. Pero, güey, ya no estamos en aquellas etapas donde no había drones y nos asustábamos con globos aerostáticos. Ya sabemos que estos pueden ser simplemente drones. Aunque se hicieron muchos memes al respecto sobre esta persona que habla en idioma extraterrestre. Pero, ¿tú crees que hayan sido extraterrestres? Más bien, ¿tú crees que existan los extraterrestres? Yo creo que el universo es bastante grande. Bastante grande como para hacerlo muy... Lo suficientemente egocéntricos como para pensar que no hay otra vida además de la nuestra en el universo. Es tan vasto y tan grande, tan impresionante que yo creo que sí existen. Pero, ¿ya habrán llegado? ¿Estarán aquí? ¿Será cierto lo de las civilizaciones antiguas? Porque fíjense, desde hace ya meses nos habían confirmado la existencia de ovnis. Desde hace meses nos habían dicho que sí existían. El Pentágono desclasificó algunos videos donde admitían haber presenciado ovnis. Y están los videos, ahí los pueden buscar en internet. La noticia más importante del siglo y pasó desapercibida porque estaba todo el tema del coronavirus. Ahora pues vuelve la noticia con estos ovnis que aparecieron en Tijuana y en San Diego. Y la gente anda dudosa. ¿Existirán o no existirán? ¿Serán o no serán? Y esto me recordó. Me recordó, fíjense. Porque me recordó. Quiero hablar de esto. Me recordó una película que se llama Ad Astra. La película Ad Astra. Ya ven que todas las películas extraterrestres tratan de que bien de los extraterrestres son amigables. O bien de los extraterrestres y son malos. Y nos tenemos que defender de ellos. A veces son hormigas gigantes, arañas gigantes, cabezones. Hasta graciosos como el extraterrestre Paul. Pero nunca me había tocado vivir una película que se tratara de extraterrestres sin tener extraterrestres. Como la película Ad Astra. Es esta película donde sale Brad Pitt. Resulta que su papá era un astronauta. Se fue al espacio. La humanidad tenía la tecnología para saber si existía o no la vida extraterrestre. Entonces se fueron a esa misión al espacio y nadie volvió. Entonces la humanidad creyó. Oye, pues a lo mejor si hay extraterrestres y algo les pasó. Así que mandan a Brad Pitt a investigar qué pasó con su papá extraterrestre. Es su papá astronauta. Y cuando llega a descubrirle el final de la película. Obviamente hay toda una travesía por el espacio. Cuando llega al final hasta donde está su nave. Su papá se pone a llorar y le dice. Les falla a todos porque no encontré a nadie. Y Brad Pitt le dice. No papá. Nos demostraste que estamos solos en el universo. Imagínense. Esa escena a mí me explotó la cabeza. Imagínense. Siempre nos imaginamos que sí existen. Que son más avanzados que nosotros. O que no son tan avanzados como nosotros. Que son solamente bacterias. Que son buenos o que son malos. Pero imagínense. Que tuviéramos el modo de comprobar que realmente estamos solos en el universo. Qué vacía se sentiría la existencia. Te da como un sentido de responsabilidad. Ir a otros planetas. Colonizarlos y dejar vida ahí. Ni siquiera controlarla. Nada más dejar animales. Dejar plantas. Terraformarlas. Y marcharnos a otros lados para que haya más vida en el universo. No se sentiría tan solo. Tan solo tener la certeza de estar solos en el universo. Pues estas lucecitas me lo recordaron. Fíjense. Pero nada. Yo digo que estas lucecitas en Tijuana fueron drones. ¿Qué piensen ustedes? Ahí coméntenos. Voy a estar leyendo en los comentarios. Y otras cosas que también son futuristas. Es que en la Unión Europea acordaron al fin. Darle fin a la venta de vehículos que usan diésel y gasolina para 2035. Fíjense. Están tan avanzados allá. Que ya van a comenzar a prohibir. Que los carros que funcionan por diésel. Que funcionan por petróleo. Se sigan fabricando y se sigan vendiendo. Los 27 países que conforman la Unión Europea. Aprobaron la madrugada del miércoles. Un plan para terminar con la venta de coches nuevos de combustión para 2035. Y reducir las emisiones a cero. A cero las emisiones de carbono. Ya sabemos que por el cambio climático que estamos provocando con nuestra contaminación. Ya estamos tarde pero aún hay tiempo. Es decir, ya estamos tarde. Ya hay mucha contaminación. Y más nos vale reducir nuestras emisiones de carbono a cero. Allí en la Unión Europea ya están acordando los legisladores para que esto suceda. Dicha proposición anunciada por la Comisión Europea en julio de 2021. Y pendiente de discusión en el Europarlamento. Está pensada para alcanzar los objetivos climáticos del continente. En particular la neutralidad de carbono en el horizonte de 2050. Es decir, para 2035 ya van a prohibir que los autos que funcionan por gasolina, que funcionan por diésel, por combustión interna, se sigan fabricando. Lo van a prohibir para 2035 porque esperan que para 2050 no se produzca absolutamente nada de carbono. De carbono hay al menos en los países de la Unión Europea, en los 27 países. Eso, eso es pensar a futuro. A petición de algunos países como Alemania e Italia, los miembros aceptaron contemplar la futura emisión de tecnologías alternativas como carburantes, sintéticos o motores híbridos recargables. Y permiten suprimir totalmente las emisiones de gas de efecto invernadero. Es decir, van a poder desarrollar nuevas tecnologías que no necesariamente sean para autos eléctricos. Sino que a lo mejor se usan tantito petróleo pero que no emitan gases de efecto invernadero. Los ministros europeos medioambientales reunidos en Lexburgo también extendieron durante 5 años hasta finales de 2035 las extensiones en materia de emisiones acordadas en las constructores nicho o que producen menos de 10.000 vehículos anuales. Esa cláusula a menudo llamada enmienda Ferrari beneficiará especialmente a las marcas de lujo. ¿Qué quiere decir? Pues que las marcas de lujo, aquellos que produzcan menos de 10.000 autos al año, sí van a poder seguir fabricando estos autos de combustión interna y de petróleo. Pero va, 10.000 autos al año en realidad suena mucho pero no es nada a comparación de todos los autos que se fabrican al mes. Miles, hay millones de carros que se fabrican al año y ahora pues nada más las marcas que tengan menos de 10.000 autos fabricados al año van a poder seguir fabricando estos autos que consuman gasolina. Obviamente pues se refiere a las marcas de lujo, Ferrari, Lamborghini, Diablo, todas estas marcas de carros importantes que son las más caras de todas, las más marcas de lujo, las que tienen más lujo, pues son las que van a poder seguir atendiendo. Pero ¿qué va a pasar con esto? ¿Realmente van a poder quitarlo o no? Vamos a discutirlo regresando a esta bonita canción y regresamos aquí a Redactivos con Whatsapp Raka, Viena de Billy Joglu. ¿Vamos a entender? Aquí estamos otra vez. Para que se están conectando, bienvenidos a Redactivos con Whatsapp Raka número 29, creo que es este, creo que es el número 29. Estamos a 40 grados en tiro, 40 de 42, espero que estemos más calientes, espero que estemos más tarde. Dice, están comunicando aquí, vamos a ver sus comentarios. Dice Paulet Valenzuela, hola, hola Paulet Valenzuela, hola Edgar Márquez, que también dice saludos, buen juebebes, ya, ya es juebebes, ya, ya lo pide el hígado. Bueno, Antonio Martínez, son bengalas, también hubo algo similar en Salmurri, Colorado hace tiempo. Ya lo más probable también es que puedan haber sido bengalas, porque se apagaban y se prendían y estaban todas quietas en el mismo lugar, así que yo creo que más bien fueron drones, no bengalas. Saludos, Whatsapp Raka, dice Heriberto López, que aún es Heriberto, y a Julio Moreno, ya me imagino los arrancones en el 2035 de puras naves voladoras. Eso sí, no importa cuánto avance la tecnología, vamos a seguir haciendo nuestro desmadre, vamos a seguir con las carreras y con las lomas y ya, a la travesía en platillos voladores. Todo va a seguir. Bueno. Dice aquí que también, también de negociarse con lo de los autos eléctricos en la Unión Europea, dice que no hay suficientes puntos de carga, ese es el problema. También si quieren traer esa idea para México, no hay puntos de carga para los carros eléctricos. Entonces, ¿cómo le van a hacer? O sea, igual se puede abrir como se llaman las gasolineras, ¿no? Que se llaman las gasolineras cada cierto tiempo. Dicen aquí que se necesitan cada, ¿qué dicen? 6 kilómetros. O sea, cada 60 kilómetros. Cada 60 kilómetros se necesita un puerto de carga para los carros. No porque se les acabe la carga cada 60 kilómetros, sino pues para tenerlos ahí cerca. Pero pues no hay. En la Unión Europea van a tener que empezar a armar esos puntos de carga por todos lados. Imagínense cuánto tiempo van a tardar en traérselo también para acá, para México. ¿Cuánto tiempo? No podemos ni tapar baches. Ahora que entreguen cargas eléctricas. Ah, recuerden que estamos, ustedes, o sea, yo estoy platicando con ustedes, pero ustedes estuvieran escuchando la canción si estuvieran en la radio. 1520M, la primera 1520M, o si descargaran MyTuner Radio de la aplicación, desde su celular, desde ahí pueden localizar cualquier estación de radio, desde ahí busquen la primera 1520M. Y vamos a estar apareciendo bien, así. Como está el logo aquí, así. Regresamos. Bien, ¿cuál es la prisa? Dicen inglés, ¿cuál es la prisa, pequeña princesa? ¿Por qué estás corriendo tanto, hombre? La vida, la vida sí, y al final, spoiler, todos nos morimos. Así que no se estresen, mi gente, vivan felices, vivan bonitos, que de todas formas todo va a terminar al final. Así que todo va a estar bien al final, y si no está bien es porque aún no es el final. Les estaba hablando de esta noticia sobre que en la Unión Europea ya acordaron eliminar por completo la venta para 2035 de autos que funcionen con combustión interna, que funcionen con diésel, para reducir a cero las emisiones de carbono y poder aliviar este calentamiento global que estamos teniendo, el efecto invernadero. Pero resulta que aún así van a tener que apostar por poner cada 60 kilómetros estas tipo gasolineras, pero para carros eléctricos. Porque ahorita no puedes ir a Pemex o cualquier otra gasolinera y querer poner gasolina y recargar a enchufar tu carro. No se puede. Tienen que poner centros de carga cada 60 kilómetros por toda la Unión Europea de aquí a 2035 para que esta ley pueda ser viable. Porque la están legislando, van a prohibir los carros en combustión interna y que usen diésel y están dando pasitos. ¿Qué digo pasitos? Este ya es un pasote a futuro. La están contemplando desde ahorita que para 2035 se prohíban y para 2050 ya no existan esos carros en la Unión Europea. O sea, están viendo a futuro, son muchos años, pero necesitamos hacer esos cambios. ¿Cuánto creen ustedes que vamos a tardar en aplicarlo aquí en México? Aquí en México que no podemos ni tapar un bache. ¿Cuánto tiempo creen que tardemos en aplicar esas mismas leyes? Que son necesarias, son necesarias. Pues les cuento que cuál aplicar esas leyes. Aquí andamos inaugurando obras de petróleo. Les cuento regresando a este breve corte comercial y regresamos aquí a Red Activos con WhatsApp para acá. Muy bien, chavos. Fíjense nada más. Fíjense nada más. A ver, uy, uy, uy. ¿Por qué? Así. Ajá. Un, dos, tres. Ah, ya volvió. Fierta cosa. A ver, cámara. Aquí. Acá. Fin de madre. Ajá, ajá, ajá. Sí. 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 Lo sé. No. No. Sí. Fíjense, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. Bueno, ya con eso yo le doy aquí, a ver las imágenes. Voy a ponerlo así. Uy, regresamos. Regresamos aquí a Radioactivos con WhatsApp. Para acá les estaba contando que la Unión Europea ya están, ya están avalando leyes, ya están legislando para poder eliminar casi por completo la venta de la fabricación de vehículos que usen combustión interna, que usen petróleo para funcionar, para reducir a cero las emisiones de carbono. Es un paso muy necesario que de aquí a 2035 los va a obligar a armar toda la Unión Europea con fuentes de carga, como si fuera cualquier gasolinera, pero para carros eléctricos. Es bastante impresionante ver que ya estamos en esos tiempos que antes nos imaginábamos nada más en que están apostando tecnologías tan futuristas como carros que no dependan de gasolina para andar. Bueno, aquí en México les preguntaba a ustedes cuánto creen que van a tardar en poder aplicar estas mismas leyes. ¿Cuánto creen que vayan a tardar aquí en México a venir? Pero les digo que no, hombre. ¿Qué esperanzas tenemos si aquí ya están construyendo otra refinería? Fíjense, aún no, va a inaugurar la refinería a dos bocas, no más que solo las oficinas. Ni se emocionen, ni se emocionen. Trabajadores que construyen la obra en la actual administración consideraron que pasarán dos o tres años para que la refinería Olmeca funcione al 100, todo al 100. Pero ahorita nada más van a inaugurar las oficinas, les urge inaugurar algo. Andrés Manuel López Obrador inaugurará este viernes, primero de julio, o sea mañana, la primera fase de la refinería Olmeca de dos bocas en Tabasco, es decir, el complejo de oficinas administrativas de este megaproyecto. Nada más. No va a inaugurar que ya van a estar funcionando, que ya van a estar operando los almacenes o los tanques. No, 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 no. Nada más las oficinas que es lo único que han terminado ahí. Aunque ya casi la totalidad de las estructuras principales del rompecabezas de dos bocas está instalado, su funcionamiento todavía llevará bastante tiempo. La plataforma donde se asentarán los contenedores, el mechero o antorcha central, los almacenes, las plantas de destilación, los cuartos de operación y el rector primario para la refinación, todavía están inconclusos. Es decir, toda la obra, toda la obra está inconclusa. Pero el presidente ya va a ir a inaugurarla. O sea, dicen los trabajadores, no paramos día y noche, estamos trabajando. Lo quiero todo listo para el viernes en la mañana, nos dicen. Antes de que llegue el presidente a la ceremonia de inauguración, dicen estos trabajadores. Imagínense cómo los tienen a todos así, bien tendidos, haciendo la obra lo más rápido que puedan. Ojalá la hagan bien, de todas formas, aunque tengan las prisas, porque ya sabemos lo que pasa cuando una obra se hace mal, ¿no? Ya nos ha pasado varias veces aquí con los gobiernos. No a todos los empleados les va igual, de todas formas. Aunque a todos les están dando la misma carrilla, no a todos les está yendo bien económicamente. Los que portan overola, anaranjado, fluorescente, ya sea con el estampado en la espalda de la empresa Icaflor o Samsung, que son las que están trabajando en esta obra, son los afortunados que tienen empleo en la refinería. Los que visten de civil, porque también hay gente vistiendo de civil, con rostros de angustia, con nudos en la garganta, con papeles en mano y mochila en la espalda, son los que buscan un puesto en la mega obra, ya sea para hoy, o para los próximos días, o para las siguientes semanas. Por ejemplo, Bernardino Santiago es uno de ellos. Llegó hace dos meses a Paraíso con su hijo de 20 años para trabajar en Dos Bocas. Son originarios de la comunidad de San Lucas en Chiapas. Están migrando para poder trabajar, cerca de San Cristóbal de las Casas. Ambos son albañiles. Viajaron 342 kilómetros porque se enteraron que aquí ganaban 4 mil pesos a la semana. Esos son 16 mil al mes. Los dos entraron a trabajar. La semana pasada, Bernardino se negó a pagar una cuota de mil pesos semanales que piden los capataces de la obra, que a su vez, dice, están coludidos con funcionarios y jefes de las empresas contratistas. Es decir, nosotros vimos de presidente otra vez acá de pañuelito blanco diciendo que ya se acabó la corrupción, pero en esta obra a la que solamente le van a inaugurar las oficinas, ya hay esos actos de corrupción donde los capataces les están pidiendo piso, les están pidiendo que paguen piso a sus propios trabajadores. O me das mil pesos o no trabajas aquí. Si se niegan a pagarle a los capataces, que están coludidos, dice este trabajador, con funcionarios y con jefes de las empresas contratistas, pues los corren. Lo echaron sin más. Su hijo sigue en la obra. Él está desesperado porque no mencionan su nombre en el módulo de contratación que está al frente de la refinería. Él dice, ya vienen recomendados los que pasan. Yo de aquí no me voy a mover porque necesito este empleo. Hay otros trabajadores técnicos especialistas que no tienen que pasar por este desgastante filtro. Norberto Higuera y Tomás Jaimes, unos veracruzanos, y el otro del municipio de Comalcalco, Tabasco, a media hora de este punto dicen que dentro de la refinería está lleno de coreanos, chinos y venezolanos. Es decir, ya vienen esas caravanas migrantes que vienen para acá, para México, para poder irse a Estados Unidos. Les están queriendo dar empleos. Otros se quedan a trabajar donde puedan, si pueden, en la construcción, como normalmente pasa con las personas inmigrantes que se queden en construcción. Lamentablemente se usan muchos de los inmigrantes para no darle todas las prestaciones que merecen por ley, que se le debe dar a un trabajador. Ni sindicatos, ni seguro de vida, ni seguro dental, nada, nada, nada. Para traerlos trabajando bien duro, y si no quieres, pues te vas, porque hay otros inmigrantes que sí quieren trabajo. Nos estamos volviendo un Estados Unidos. Es bueno y malo. Es bueno porque podemos avanzar mucho y es malo porque no le están dando el trato justo a los trabajadores. Entonces, como ven, ya hay estos actos de corrupción donde les están cobrando piso a los trabajadores de Dos Bocas. El viernes 1 de julio, en el cuarto aniversario del triunfo de López Obrador, y a dos años y medio de concluir su mandato, y con dos megaproyectos inaugurados, a medias, obviamente a medias, el país contará con su séptima refinería. Esta es la de Dos Bocas. La séptima refinería, que se trata de sacar más petróleo, en épocas como en otros lados del mundo, como en la Unión Europea, ya están viendo cómo deshacerse del petróleo y comenzar a apostar por nuevas energías. Aquí en México estamos construyendo, y con toda la corrupción que se pueda, estamos construyendo una nueva refinería para seguir sacando petróleo. Les preguntaba yo, ¿cuándo esperarán? ¿Cuándo vamos a esperar a que cambien la ley en México para también estar un poquito más actualizados? ¿Cuándo vamos a dejar de tener estos proyectos tan retrógradas, tan del siglo pasado, y vamos a empezar a apostar por energías nuevas, y por nuevos vehículos que no estén contaminando tanto, porque este cochinero que estamos haciendo, lo vamos a pagar nosotros, y nuestros hijos, y nuestros nietos. Ya hay sequías en el mundo, hay sequías en México, hay sequías en Sonora. Hay que apostar por nuevas tecnologías. Vamos a una bonita rola, una bonita rola, y regresamos con más de este anticuado México, pero querido y bonito México que tenemos aquí en Radioactivos, con goza para acá. Está el programa, ahí está, mira, ahí está ya, ahí está. No le había podido mover con las describidas, pero es que si hago esto, ya no se puede. Ok, este, yo creo que este sigue. Ok, ok. Ah, bueno, ah, bueno. Es que a veces el programa con el que hago la transmisión en vivo, le fallan las teclitas, y aunque le pico las teclas, no cambia, no cambia la escena. Ven, 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 no cambia, no cambia. Ahí está. Ahí estamos. Pero, ven, ven. Ahí está. Pues, como ven, aquí en México estamos sacando más petróleo. Estamos apostando a sacar más petróleo todavía. Y ya para inaugurar cualquier obra, pues, estamos inaugurando oficinas, en lugar de inaugurar las obras ya conclusas. Ni siquiera sé si es bueno o si es malo. ¿Qué será? Es una buena noticia, una mala noticia que no se haya concluido dos bocas todavía. Porque le estamos apostando al petróleo todavía, fíjense. Estamos apostando... Estamos apostando a que... A más combustión interna y todas esas cosas que nos tienen bien contaminados. Vamos a leer sus comentarios. Ahí dice, Julio Moreno, dice... Ah, mira. Ay, como les digo que no se... Me toque picar ahora. Dice Julio Moreno, aquí en México como para el 2100. Y sí, como para el 2100, apenitas, se van a pensar en poder cambiar las energías. John Kessat, saludos, saludos, señor Kessat. Martín Castro Navarro, está bien desfasado el en vivo con el MyTuner. Saludos. Ah, si no, pues mira MyTuner o míralo en vivo. Regresamos. Regresamos aquí a Radioactivos con Guasapraca de esa bonita, bonita canción. Como en los tiempos de antes decía mi abuelo. Esas canciones bonitas que sí te llegaban al corazón. No les digo que en la primera 15-20 de todas y puras buenas. Les estaba comentando de esta noticia que en la Unión Europea ya están haciendo... Pues la ley, ya están cambiando la ley como se necesite cambiarla para hacer que los automóviles de combustión interna ya no funcionen de esa manera. Casi, casi prohibirlos. Para que las personas utilicen autos eléctricos y así reducir hasta cero sus emisiones de carbono. Mientras aquí en México ya estamos por inaugurar la primera fase de la refinería Dos Bocas. Que se trata precisamente de sacar más petróleo, refinar más petróleo porque a quién le importa el futuro, a quién le importa el medio ambiente. Pero ni siquiera la van a inaugurar. Lo que van a inaugurar son las oficinas, obviamente, porque obviamente no está conclusa. Y yo me preguntaba, les pregunto a ustedes también, ¿qué piensan? ¿Es una buena o una mala noticia? Que la refinería Dos Bocas no se haya terminado todavía. Yo digo, es buena noticia porque no estamos contaminando tanto. No estamos contaminando. Pero es mala noticia porque aún se siguen dando muchos recursos para que se termine la obra y no se ha terminado. Y aparte, como ya estaban diciendo aquí los trabajadores, que ya estaban dando testimonio de cómo hay corrupción, que les están pidiendo que paguen piso para poder trabajar ahí. O sea, ya hay corrupción por parte... Y dicen que están relacionados tanto con los empresarios que están haciendo la obra, como con funcionarios, los que les están pidiendo mil pesos para poder trabajar ahí. Es decir, de lo que te vayan a pagar a ti, les tienes que devolver mil pesos, pero no a las empresas, no al gobierno. No, se lo tienes que devolver al capataz o al jefe de la contratista que te tiene ahí trabajando. Entonces, buenas o malas noticias, ahí vamos pasito a pasito para seguir contaminando México. Vámonos, sí se puede. Y más contaminado no podría estar también con la violencia. Eso sí nos tiene bien manchados de sangre. Fíjense que asesinaron a un periodista otra vez. Otra vez asesinaron a un periodista. Esta vez es el dociavo en lo que va del año. Asesinaron al periodista Antonio de la Cruz, reportero del diario Expreso en Tamaulipas. Antonio de la Cruz se convierte en el dociavo periodista asesinado en lo que va del año. El hecho fue confirmado por la Autoridad de Seguridad Pública de la entidad, así como por el diputado local del Movimiento Ciudadano Gustavo. El crimen se cometió en un ataque a balazos en la calle Puerta de Tamatán, cuando se disponía a llevar a su hija al trabajo, resultando ella también con algunas lesiones de gravedad, por lo que tuvo que ser hospitalizada de emergencia en un hospital de esa ciudad. Fíjense nada más. O sea, ya ni siquiera esperarse a que él estuviera solito o poderlo agarrar solo. No, ahí, delante de la familia, con su hijo a un lado, lo asesinaron. Ya saben que nosotros no vamos a meter con el tema de la violencia, porque en México no se puede. Pero pues sí, obviamente, está bien gacho poder ver cómo no se está protegiendo los comunicadores aquí en México. Sobre todo, no me refiero nada más al crimen que nunca le ha importado. Siempre ha matado periodistas como si no fuera nada, como si fueran animales. Pues también están asesinando también a muchos, a muchos activistas. Los que se oponen, por ejemplo, va a sacar Netflix este documental de aquel activista que estaba protegiendo a la mariposa monarca de la tala de árboles ilegales, allá más al sur del país. Es decir, en México no hay una seguridad, no hay una certeza de vida si tú comunicas algo o si tú luchas por alguna causa social. Y no nada más lo digo por el crimen, lo digo también por el gobierno. Ya ven que el gobierno también se la pasa atacando a los periodistas y lo dicen, no, es cierto, no lo atacamos, nada más damos réplica. No, sí se dedican a atacarlos. En mi joven vida, que ya no es tan joven, es el gobierno que yo recuerdo que más ha atacado, o al menos el gobierno reciente que más ha atacado a los comunicadores, en el que peor, el peor sexenio para ser un comunicador es este. Y eso nadie lo puede negar. Fíjense, 12 reporteros asesinados en México en lo que va del año. Por eso nadie toca, nadie queremos tocar los temas de violencia. Solamente por eso les digo, van 12 periodistas asesinados en México. Eso está bien, bien gacho. Y ojalá eso termine. La violencia no solo contra los periodistas, también es contra la mujer. Fíjense que la violencia contra la mujer en México queda impune. La violencia contra la mujer queda impune. La denuncia de una mujer casi nunca se convierte en investigación en México. Evalúan especialistas que aseguran que la probabilidad de que una denuncia derive de una carpeta de investigación es muy baja. O sea, que en México, cada vez que una mujer va a denunciar la violencia que está sufriendo, es muy poco probable, muy, muy poco probable que esto pase a mayores. O sea, que esto se vaya hasta otras, hasta las últimas consecuencias. Normalmente cuando una mujer es violentada no se hace nada en México. Vamos con esa noticia regresando a este breve corte comercial y regresamos aquí a Radioactivos con WhatsApp para acá. Si ven que está como medio trabado el stream, no trabado, sino que está como con una sola imagen mientras hablo, es porque el editor, el programa como que no está funcionando muy bien y no me permite cambiar las imágenes y estoy como que ahí moviéndole con el dedo de ahí como pueda. Mira, ahí está, ahí está. Ahí está. Las mujeres, ¿cómo ven la violencia hacia las mujeres en México? Está con todo. A ver, sus comentarios. Ahora sí, voy a leer sus comentarios regresando de este corte. No, pues voy a entrar mientras sus comentarios, desafiando a MyTuner, bla, 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 bla. O sea, vean MyTuner, vean el programa en MyTuner Radio. Si descargan MyTuner Radio van a poder ver el programa con la calidad de la radio. Pero dice Martín Castro Navarro que está bien desfasado el en vivo con el MyTuner. Pues sí, o sea, vean MyTuner, escuchas MyTuner o ves el en vivo. John Kessat, andamos bien radioactivos con Guasapraca, eso es todo, así es, bien radioactivos aquí en Radioactivos con Guasapraca. Dice, Manny Marines, ya estás grande, por favor, compórtatele, le dice, le responde a quien comentó que ya me imagino los arrancones en 2035. Hombre, no se peleen. Hola vecino, tráeme una pizza, dice Alexis Dormez, si se antoja una pizza, es vecino. Mira, están enviando estrellas, no envían estrellas, nada más comparten el video, denle amor, denle like. No tienen que enviar estrellas, pero muchas gracias por las estrellas. Pues regresamos. Así es, radiamos estilo, radiamos estilo aquí en Guasapraca, en Radioactivos con Guasapraca. Ya saben que nos están escuchando a través de la frecuencia 1520 AM ahí en sus radios, ahí en su casita, en su changarrito, en su carrito, donde quiera que esté, a través de 1520 AM en su radio o porque descargaron la aplicación MyTuner Radio. Si descargan la aplicación MyTuner Radio en su celular, su tableta, su computadora, donde quieran, esta aplicación les permite localizar cualquier estación de radio que ustedes quieran. Entre ellas pueden buscar a la primera 1520 AM de todas y puras buenas y ahí nos van a estar escuchando. Bueno, tenemos programación desde la mañana hasta la noche, desde Hilario de los Picones hasta el compa Pepe, ¿cómo la ven? Pues bueno, además se pueden comunicar en cabina al número 653-534-6070. Si quieren enviar algún saludo, si quieren comunicarse para hablar sobre las noticias, al número 653-534-6070. O bien para pedir su boletito para el béisbol y se lo regalamos, ¿cómo no? Además estamos transmitiendo en vivo para poder cotorrer aquí en vivo sobre las noticias. Fíjense, les estaba comentando que la violencia contra la mujer aquí en México suele quedar impune. Suele quedar impune la violencia contra la mujer en México. Ya dicen los especialistas que es muy poco probable que se abra una carpeta de investigación, cabe a que una mujer va a denunciar algún acto de violencia. Las organizaciones en México, evalúa, advirtió que la probabilidad de que la denuncia se traduzca a una investigación efectiva por parte de las autoridades en torno a delitos cometidos contra las mujeres es casi inexistente. Sobre todo en cuanto a violencia de género, violencia familiar y violencia sexual. Así lo señaló Cristel Rosales, coordinadora del programa de justicia en la organización, al participar en la mesa de análisis de perspectiva de género en el proceso penal. En la que señaló que cuando las mujeres son víctimas del delito, enfrentan una menor probabilidad de que su denuncia se traduzca a una investigación. Por ejemplo, señaló que en solo 0.05% de los casos de violencia de género, las carpetas de investigación logran judicializarse. Mientras que en los casos de violencia familiar y violencia sexual, esta cifra solo sube al 0.19% o hasta el 3% respectivamente. Es decir, que casi no se atienden estos casos. Es decir, cuando alguien va a acusar a alguien, cuando alguien va a denunciar algo, casi nunca se atienden los casos de manera seria. Un caso similar ocurre en los casos de feminicidio y delitos relacionados a la trata de personas. Donde coexisten más de 20 delitos. En donde la carpeta de investigación que logran judicializarse apenas alcanzan el 15% o el 12%. 15% o el 12% es lo que alcanzan cuando van a denunciar algún feminicidio. Fíjense que horrible. También explicó que son mínimos los casos donde se alcanza una reputación de daño. Pues esto solo se logra en 3.8% de los casos. Y esta suele ser monetaria, sin que las víctimas sean rehabilitadas en el ámbito físico, psicológico o social. Dice ella, como ustedes pueden ver, son limitados los casos registrados clasificados correctamente y que reciben una respuesta. Es decir, aquí en México, si una mujer sufre violencia de por sí, que tenemos un México bastante machista que nos hace falta recorrer muchísimo camino. Cuando intentamos hacer algo al respecto, las autoridades realmente no están trabajando en eso. En cuanto a la justicia penal, indicó que también se marca una diferencia significativa si es mujer u hombre. O también cuando se trata de personas imputadas por la comisión de un delito. Por ejemplo, dijo que al estar detenidas frente al Ministerio Público, el género también determina el tipo de trato que se recibe. Pues los datos refieren, los datos duros, refieren que las mujeres son más presionadas para incriminarse. Es decir, las revictimizan. Dar otra versión de los hechos, son amenazadas con hacerles daño a ellas o a sus familias, son violentadas físicamente, psicológicamente o incluso hasta sexualmente. Todo hacen para que no denuncien. También sabemos que se les impone en mayor medida la prisión preventiva como medida cautelar. Esta tendencia se ha observado de manera más profunda desde 2019 a la fecha. Y especialmente cuando se trata de delitos del orden federal. Donde 6 de cada 10 mujeres reciben esta medida. Frente a 4 de cada 10 en el caso de los hombres. Es decir, que 4 de cada 10 hombres a los que les están imputando un cargo son arrestados preventivamente. Esta presión preventiva donde para que no te vayas a ir a otro lugar, para que no vayas a huir, te vamos a encerrar en prisión tantos meses en lo que se te comprueba tu delito. Esa es la presión preventiva. 4 de cada 10 hombres son encerrados, mientras que 6 de cada 10 mujeres son encerradas por la misma estrategia. Dice ella, no podemos agarrar un grupo de policías, darles un protocolo de investigación impecablemente bien hecho. Que cubra perfectamente todos los puntos. Darles un curso de dos semanas o un mes. Y pretendiendo que a nivel técnico van a salir y van a poder implementar la perspectiva de género en su día a día. Porque no hemos reflexionado que la perspectiva de género no es solamente una nueva herramienta. Es algo que depende de un cambio cultural. Y que hoy en día es predominante patriarcal. Y la violencia de género está interiorizada en todas y todos nosotros. Algo de razón tienen esto. No podemos culpar nada más a nuestros funcionarios o a los policías o al ministerio público o a quien sea. De que las mujeres que son violentadas no reciban el trato que merecen o que sean revictimizadas o estas cosas. ¿Por qué? Porque la violencia de género ya lo tenemos lamentablemente como algo cultural en México. Lo estamos cambiando poco a poco. Poco a poco nos estamos haciendo más conscientes del daño que estamos haciendo. Nos ha tocado incluso a mí también pensar como. Ay, pues no, pues ya se ofenden por todo, los cristalitos y cuanta cosa. Porque sí, a veces sí se van hasta un extremo bastante ridículo. Pero hay otras cosas que sí debemos tomar en cuenta. Es muy grave que ni siquiera llegue al 10% de los casos de mujeres que acusan algún tipo de violencia que sean atendidas. Ni el 10% son atendidas correctamente como se les debe hacer. Ni el 10% son tomados como casos serios que son tomados en cuenta. La mayoría, la mayoría, este top iner por lógica, más del 90% de los casos contra las mujeres son impunes, quedan impunes. Hay que resolver esto y es algo cultural. Es algo que nosotros tenemos que educar a nuestros hijos, a nuestros amigos cuando hagan algún comentario misógino. Es algo que tenemos que ver muy en el interior y en todos nosotros. Es algo de la sociedad. No se puede nada más capacitar al Ministerio Público o nada más capacitar al policía para que actúe bien. Tenemos que capacitarnos todos nosotros a hacer conciencia y salir de la burbujita. Hombre, es mejor saber la verdad que tener la razón. Si quieres siempre tener la razón, te vas a andar equivocando toda la vida y vas a hacer mucho daño. Mejor hay que reflexionar, hay que ver ciertos tutoriales y no dejarnos contagiar por el odio. Porque muchas veces en lugar de explicarnos cómo están las cosas, nos empiezan a insultar, empiezan a denostar, de que machista, patriarcal, misógino y eso nada más te aleja de la verdad. Si generas odio, solamente vas a recibir más odio. Así que a través del amor vamos a hacer una revolución interna y a reflexionar sobre esto. Vamos a cambiar la cultura en México para dejar de ser tan machistas. Para eso vamos a una bonita canción, porque las bonitas canciones sirven para hacer el amor de la guerra, de Leon Admin, de Bill Wilters. Y regresamos aquí con Redactivos en WhatsApp. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. OK. ¿Cómo la ven, chavos? ¿Cómo la ven, chavos? Para que manden saludos, ahorita ya más tardecito voy a mandar todos los saludos que me están pidiendo aquí, todos los que se están reportando y así. Para todos ustedes. Es que voy a hablar de esta noticia. Bueno. Fíjense, nada más que otras noticias. Ya saben que en todos los radiactivos no alcanzo a tocar absolutamente todas las noticias. Porque son muchas. Investigo bastantes para tener ahí de fondo y nunca quedarme sin una noticia que dar. No por eso significa que las tengo que mencionar todas. Muchas se quedan ahí guardaditas. Porque si no, pues me iría como en los primeros capítulos. De todas formas hablo bastante rápido ahorita. Si vieran los primeros capítulos, hombre, no me callaba y casi ni podía respirar y andaba casi casi desmayándome. Por querer tocar todas las noticias. No necesariamente. Tocar unas cuantas, hablar al respecto. Está chido. Pero fíjense. Ustedes que están en el en vivo. Pues esta noticia del periodista. Ajá. La violencia de la mujer que no se atiende. Ya el chismecito local. Y aquí en San Luis Río Colorado hay muchas familias allá por la Topahue que siguen sin luz. En un calorón que tienen. O sea, ya tienen algo de agua. Les llevan pipas de agua, pero pues no dan abasto. Es verano. Les dicen que no les queda de otro. Tienen que ponerse cobijitas y la andan pasando bien dura. Así que si tú eres algo altruista. Si conoces a alguien de estos que siempre lleva a las orillas comida o eso. Es bueno. Unas carpitas que se armen ahí. Unas carpitas, una sombrita, una cobijita. Lo que tengas para taparles el calor. Se va a agradecer. Aparte de los canales de riego. No están al 100% de su capacidad. Dicen que están al 80% de capacidad. Así que no están pudiendo utilizar el agua como se debe. Para regar todos los sembradillos. ¿Qué otra estamos aquí? ¡Ah! Un vato se lo agarraron a fregazo. Sus compas se pusieron malacopas y le dieron una resia. Se lo encontró su hijo tirado en el sillón acá. Todo todo hinchado. ¿Qué te pasó? Y nada más dijo. No, pues fueron mis compas. Se lo llevaron al hospital y resulta que tenía esas laceraciones en la oreja. Así que se la habían abierto y todo. O sea, le pegaron feo. Pero cuando le dijeron que tenía que poner una denuncia. No quiso. O sea, como hombre acá. No, son mis compas. Nos desconocimos nada más. ¿Quién sabe qué va a pasar con eso? Y donde nos han desconocido ustedes, sus compas en la peda. Ah, la CFS te lo vamos a tocar ahorita. Los bomberos. Claro que sí. Bien, ya casi regresamos al programa. Gracias. Gracias. Regresamos. Regresamos aquí en Radioactivos con WhatsApp. Estas canciones bonitas, lentitas, pero bonitas que te llegan al cocoro. Estamos hablando de esta violencia que sufre la mujer en México y que no es atendida como se debe. Que no llegan ni al 10% las denuncias en convertirse en casos, en carpetas de investigación. Simplemente dicen, ah, sí, lo escribiré todo aquí en mi máquina de escribir invisible, como si fueran los Simpsons. No las toman en serio, las revictimizan, las amenazan para que se callen. Como este caso que tenemos aquí local, ¿no? Por ejemplo. Y hablando de eso, hablando de eso, vamos aquí también con el chismecito local que también se agradece mucho. Ustedes hacen la noticia, ustedes son los protagonistas. Ustedes se portan mal o la viven difícil y nos dan de qué hablar. Fíjense que hay familias en San Luis Río Colorado que soportan temperaturas cercanas. Estas en verano, ¿no? Las que estamos ahorita. Por ejemplo, justo ahora estamos a 39 grados centígrados. Se espera una máxima de 42. Aunque cada verano ustedes saben bien, que les voy a contar yo a ustedes. Ustedes saben bien que en verano, aquí en San Luis Río Colorado, casi siempre llegamos a una temperatura de 50 grados centígrados. Cada verano es que es casi de cajón. Ah, pues resulta que hay algunas familias que aún viven con estos calorones sin tener luz eléctrica allá por la colonia Topago. Ya ven que en la colonia Topago de repente les metieron un montón de servicios. Eso no significa que hayan abarcado toda la colonia. Además que hay casas todavía un poquito más lejitos. Y sí están viviendo varias familias con un calorón sin luz y que le están teniendo que suministrar agua por medio de pipas. Digo, y no tiene nada que ver con la sequía, la sequía que estamos viviendo en todo Sonora. Que por cierto, ya se calmó tantito la sequía. En Hermosillo ya están cayéndole unos chubascos, pero fuertes. Están inundando las calles. Antes batallaban que por qué no caen una gota de agua y ahora están batallando porque la infraestructura no es adecuada para toda la lluvia que les está cayendo. Enhorabuena, enhorabuena ya por los amigos de Hermosillo que por fin tienen lluvia, que por fin tienen agua para que se les llenen las presas y se acaban los recortes de agua. Pero pues hace falta todavía que llevan estos tres meses toda la temporada de lluvias en junio, julio y agosto. En todo Sonora, porque acuérdense que tenemos 13 municipios que se están queriendo declarar en crisis por sequías. Incluso en Nogales hay lugares donde solamente tienen agua de dos a tres horas diario. Entonces hay que cuidar nuestra agua. Aquí, por nuestra parte, pues es porque la gente se va hasta bien lejos de la mancha urbana. Se va hasta donde no hay servicios porque es donde nos alcanzan los terrenos baratos. Entonces ahí se quedan o invaden o algo y se quedan sin servicios. Y al rato hay estas crisis, pues podría decirse humanitarias. Son crisis humanitarias que tenemos de personas que están viviendo un calorón y no tienen más que una cobijita para taparse el sol. Sin tener luz eléctrica, ni un cooler, ni un abanico puesto en el 5. Porque pues cómo, no tienen luz. Ahorita ya le están poniendo drenaje, ya le están poniendo lumbrado en algunas partes. Pero hay otras partes en donde todavía no tienen. Así que hay que ser poquito más agradecidos con lo que tenemos. Y cualquiera que sea altruista o que conozca a alguien altruista. Cada que nos enteremos de algún evento altruista que se haga. Pues hay que colaborar con eso para hacer que nuestra ciudad sea bonita y apoyar a nuestra gente. Vamos a un breve corte comercial y regresamos con más del chismecito local aquí en Radioactivos con WhatsApp acá. Muy bien, muy bien, muy bien. Ahora sí, regresando a este corte comercial, leo todos sus saludos, todo lo que ustedes han estado comentando ahí para que ustedes tengan ahí el protagonista. Y luego ya nos damos con la luz del comercio, fíjense. Uy, es que el programa a veces falla, a veces falla, pero también no le puedo mover bien ahí a las... Ahí está, ahí está, CF, vámonos contra el CF, pinche CF, nos caga el CF. Uy, 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 ahí está, ahí está, ahí está, ahí está. ¡Uh! Ahora sí. Martín Castro Navarro dice... Creo que regresamos, ¿eh? Radios activos con su amigo el WhatsApp acá, trayéndole la noticia informal para fingir ser más cultos durante toda la semana. Saben que nos están escuchando a través de la 1520 AM en la radio o porque descargaron la aplicación MyTuner Radio. Si descargan la aplicación MyTuner Radio, pueden estar localizando la primera 1520 de todas y puras buenas desde su celular, su tableta, su computadora o cualquier aparato electrónico. Descarguen MyTuner Radio y desde ahí nos pueden estar escuchando a donde quiera que vayan. Estamos leyendo bastante comentarios de ustedes que se están reportando muchísimos. Dice, por ejemplo, Paulette, ya saben que siempre mando los saludos que ustedes me piden que mande. Paulette, les mando saludos a todos. Paulette Valenzuela, hola. Saludos, buen jueves, dice Edgar Márquez también, que ya van varios programas que no se pierde. Saludos a Edgar Márquez. Y así es, ya se siente, ya se siente en el hígado esta hambre porque ya casi, ya mañanita es viernes, hoy jueves, hoy es el pre. Hoy es el pre. Antonio Martínez dice, son bengalas. También hubo algo similar en Salud Río Colorado hace tiempo, refiriéndose a esas noticias de los ovnis que han estado apareciendo por Tijuana y por San Diego. Y de que, pues ya saben, ya desclasificaron el Pentágono. Ya no es secreto que si hay objetos voladores no identificados en nuestro planeta. Pero a nadie le importó porque estaba el coronavirus. La historia, la anécdota, la noticia, la noticia más importante del siglo y tal vez de la humanidad. El Pentágono diciendo que sí existen los ovnis. Pasó como si nada porque teníamos el coronavirus y andábamos preocupados por el bicho. Pero ahora ya pues tenemos estos avistamientos supuestamente de ovnis ahí en Tijuana y en San Diego. Pero dice aquí Antonio Quenez, son bengalas. También hubo algo similar en Salmín Río Colorado hace tiempo. Y es verdad, pueden ser bengalas al Chile. Yo digo que son, que son, ¿cómo se llama? Drones, son drones, no bengalas. Saludos, Guasapraca dice Heriberto López. Saludos. Julio Moreno dice, ya me imagino los arrancones en 2035 de puras naves voladoras. Aquí en México como para el 2100 nos vamos a actualizar, dice Julio Moreno. Así es, hablando de esta noticia que en la Unión Europea ya están prohibiendo, bueno, no están prohibiendo, pero ya están legislando para que dejen de producirse autos de combustión interna, de petróleo, vaya, que funcionen con gasolina, allá en todos los 27 países de la Unión Europea. Para que en el año 2050, en el 2050 ya tengan cero emisiones de efecto invernadero, cero efecto de carbono. Van a tener que poner mucha infraestructura de estos puertos de carga para autos eléctricos, pero tienen de aquí a 2035 para hacerlo. Yo estaba preguntando, ¿cuándo creen que aquí en México va a pasar? Si aquí estamos haciendo la refinería de Dos Bocas para sacar más petróleo, refinar más petróleo y más gases invernaderos. ¿A quién le importa el futuro? Estamos siendo gobernados por alguien que no tiene mucho futuro, de todas formas. O sea, no es como que tenga 15 años de edad, ¿verdad? Nos va a dejar todo el problemón a nosotros y a nuestros hijos, pero pues, eh, ¿a quién le importa el futuro? Dice John Kessat, saludos. Martín Castro Navarro, están bien desfasados del en vivo en MyTuner, saludos. Ah, porque fíjense, si ustedes están escuchando MyTuner Radio, pueden localizar la primera 1520 AM. O sea, ven el en vivo o ven MyTuner. O sea, tampoco la dos, no van a tener la tele prendida, la radio prendida en el celular y luego también aquí en el en vivo. O sea, imagínense, obvio. John Kessat dice, andamos bien redactivos con Guasapraca. Así es. Dice Alexis Lerma, hola vecino, tráeme una pizza. Ahí vive cerquita, ya se antoja, ya se antoja. Y Martín Castro Navarro dice, sobre la violencia, es muy difícil cambiar la forma de pensar con la que nos criamos. Unos corridos más las novelas de mafiosos, un churro de mota y a veces solo unas caguamas y te crees sicario, mata pichones. Así es, en México tenemos esta desagradable llamada narcocultura, ¿no? Esta desgracia, esta cosa tan desagradable llamada narcocultura donde le celebramos incluso la violencia. Le celebramos que andan matando gente, andamos haciendo corridos, ahí celebrando a la gente que anda matando. O sea, nos asustamos, nos quejamos de la violencia, pero luego nos ponemos pedo y andamos cantando canciones de gente que mate, que hace violencia. Por favor, hay que ser coherentes, hay que ser coherentes. Y sí, es cierto, es muy difícil cambiar la forma de pensar porque sí estamos ya acostumbrados con los medios de comunicación, con los medios de entretenimiento más que nada, no de comunicación. Con el entretenimiento que tenemos, que celebra la violencia, que celebra estas cosas, las series de crimen organizado que tenemos y que se vuelven tope. A la gente le encanta ver esas cosas. Y pues por eso tenemos una cultura bastante desagradable en México donde celebramos la violencia y es muy difícil cambiar esa situación. Aún así sí puede, hombre, sí se puede. Poco a poco nosotros podemos ser chilos. Y hay mucha gente, hay mucha gente que ya idolatra a esas personas. Nosotros podemos idolatrar a buenas personas. Nosotros los radiactivos, los seguidores aquí de Guasapraca, somos gente inteligente o que a mí menos finge hacerlo. Y para fingirse ser inteligente no vas a andar adulando a un criminal. Mejor adulas al trabajador, al carpintero, al mecánico, al altruista, a tu hermano, a tu amigo, al que le echa ganas, al empresario. A ellos sí son dignos de admirar. No a los delincuentes, por favor. Entonces vamos a ir cambiando esa cultura poquito a poquito. Pero les digo, venimos al chismecito local. ¿Cómo la ven ustedes? Hablando de esto que hay que admirar a los buenos, a los comerciantes, por ejemplo, a los negocios. ¿Cómo la ven que hay muchos negocios que se la ven muy dura ahorita en el tiempo de calor? Porque para ellos no entra el subsidio. Ellos tienen que pagar toda la luz que están gastando, incluso aunque sea verano. Esto ha hecho que muchos establecimientos incluso tengan que cerrar antes o algunos de plano cierran en temporada de verano. Vamos a hablar de ese tema regresando a esta bonita canción y regresamos aquí a Radioactivos con Guasapraca. ¿Cómo la ven? Hay negocios aquí en San Luis. ASMR, ¿no? Hay negocios aquí en San Luis que tienen... A los negocios, a los comercios, no les entra el subsidio. El subsidio es lo que hace el gobierno para ellos poner de su parte porque se sigue pagando. Las EFL siguen pagando. Bueno, ¿dónde estoy? ¿Dónde estoy? O aquí estoy. Ahí está. Aquí estoy. Ahora sí. El subsidio de la luz es algo que hace el gobierno para poner de su dinero, pagarle la CFE por lo que nosotros consumimos. Se da en lugares donde la mínima alcanza los 30 grados centígrados. Y pues es un chiste en San Luis. Manche, ¿estamos a qué? 40, ya está. 39 grados centígrados ahorita. Vamos a tener una máxima de 42. Bueno, el subsidio entra porque en tiempos de calor tan feos pues necesita tener el aire acondicionado prendido. Una necesidad humana, la temperatura. Entonces, el gobierno da dinero de nuestros impuestos. Da dinero para que la CFE no nos cobre tanto. Eso es el subsidio. Pero solamente entra para las casas de gente normales como tú y como yo. Como gente normal, estás en tu casita con el cooler prendido, con el aire acondicionado, el minisplit, lo que quieras, la tele. Y no te cobran tanto la luz. Es la tarifa 1F. Es la tarifa para casas, para domésticas. Pero esa no entra para los negocios. Si tienes un local, si tienes una tiendita, vas a tener que pagar la luz como venga, como viene. Y pues imagínate, si para nosotros con la tarifa 1F, con la tarifa del subsidio eléctrico, nos la vemos dura para pagar la luz. Ahora imagínate un comerciante que tiene que pagar tal cual viene el recibo. Les llegan hasta de 10 mil pesos o más adelante. Entonces, bastante dinero. Hasta varios testimonios, fíjate. Para Cassandra Soto, enfrentar el verano es muy difícil. Pero la venta de pinturas a casas locales no bajan porque es considerada mercancía de calor. Pero para ahorrar un poco de luz, se abre más tarde y se cierra más tarde. Para que los clientes puedan aprovechar y venir a comprar cuando no está fuerte el sol, dice ella. Hay varios testimonios aquí de comerciantes locales en donde tienen que hacer estrategias para abrir más tarde, se arren más temprano, o como haya, ¿no? Se arren más tarde, para no estar en el calorón. Porque hace mucho daño y además porque baja el comercio en estas épocas y porque la tarifa eléctrica no es barata, es bastante cara. Dice además que el verano es una época complicada porque el consumo se incrementa de manera considerable por lo menos a un 100%, es decir, se duplica. Regresamos. Ah, ¿no? Está bien. Yo no pensaría que en verano es cuando más chances se tiene de vender más, ¿no? Que en verano, no, hombre, como es verano, vacaciones de verano, la gente enfiestada, ¿no? Pues quiere calorcito, anda bien activa, quiere morirse para todos lados, todo debe tener un ingreso chilo. Pero no. Estos tres meses son los peores meses para tener un negocio. Junio, julio y agosto. No hay nada para vender. Se acaban las temporadas también de los jornaleros. La gente precisamente se va de vacaciones, pues se va. Entonces los comercios empiezan a sufrirla y con los viles de luz llegando bien caro. Es la peor época de estos tres meses. Es temporada baja. ¿Y acá se regresamos? Sí, sí, sí. Ok. Es temporada baja, pues es temporada baja, así que los comercios no les están dando tanta entrada de dinero, pero están teniendo muchas pérdidas. Así que ustedes, si tienen la chancita de ir a comer a cualquier restaurante afuera, vayan, vayan a la tinta de la esquina, porque si no, ostras están pasando duro. Pancho López dice, saludos morros, saca las muertitas. Ahí del sótano. Oh, si ya se antojan. Yo nada más tengo una huerfanita ahí en la casa. Una huerfanita, ya cuando llegue, le voy a dar mate. Fernando Gaxiola, ¿cuál es la estación en la tuner? Bienvenidos, regresamos. Regresamos a esa bonita canción aquí en Radioactivos con WhatsApp para acá. Dice Pancho López, saludos morros, saca las muertitas. Refiriéndose obviamente a las caguamas. No vaya usted a pensar mal. Ya le estoy comentando que tengo una huerfanita en la casa, refiriéndome también a un bote vacío, un bote nada más en el refrigerador. No vaya a pensar mal, que ahorita me voy a echar llegando a la casa. Fernando Gaxiola dice, ¿cuál es la estación en la app de tuner? Fíjense, descargan la aplicación MyTuner Radio y buscan la primera 1520 AM. Esos somos, la primera 1520 AM y desde ahí nos va a estar escuchando con la calidad de la radio y escuchando toda la música también que estamos poniendo, de todas y puras buenas. Les comentaba antes de esa bonita canción que estamos viviendo una temporada baja en el comercio de San Luis Río Colorado porque uno pensaría que estos tres meses, que los meses de verano serían los más activos económicamente, que la gente está infiestada, está en el calorcito, pues qué rico vamos a comer a tal lugar y que la gente anda bien despierte, que se recibe mucho dinero. Pues todo lo contrario, esa es temporada baja. Los jornaleros, como hace mucho calor, a veces los descansan y no salen a trabajar, así que no dan esa derrame económica en su alrededor, aparte que no están ganando tanto por lo mismo, aparte que se acaban las temporadas de siempre, pues la gente no tiene tanto dinero, no sale a gastar, aparte que por el calor la gente no sale, no sale temprano o sale noche, pero en la tarde no, entonces las ventas bajan y al mismo tiempo no hay subsidio a la energía eléctrica para los comercios. Para nosotros sí, la tarifa normal, la 1F, es para las casitas normales, la de usted, la mía que es su casa, pues esas casas normales para la gente común y corriente, para los ciudadanos de a pie, son a los que nos dan el subsidio para no pagar tanta luz, pero a los comercios, a las tienditas, a los restaurantes, a todos los comercios que hay ahorita en San Luis, a ellos no les aplica la tarifa eléctrica, no les aplica el subsidio, así que tienen que pagar la luz como viene, o sea, les pagan los miles de luz aun cuando es temporada baja, pregunto yo, les pregunto a ustedes, ¿deberían también darle un subsidio a los comercios? ¿Deberían apoyar al comercio local dándole al menos una tarifa un poquito más baja de luz en esta temporada baja de verano? Porque uno pensaría que por vacaciones viene la gente y consume más, pero en realidad por vacaciones se va la gente y consume menos, esta es temporada baja, la están pasando más y yo creo que sí, yo creo que sí merecen que le den un subsidio también a las tienditas de la esquina, hay muchos testimonios que están aquí, aquí lo he estado preparado, hay gente que tiene sus comercios y nos platica lo gacho que la viven, lo gacho que la viven en verano, es una época complicada, dicen, el consumo se incrementa de manera considerable, por lo menos un 100%, es decir, se duplica, yo digo que hay que apoyar el comercio local y deberían darle también un subsidio a las empresas, no nada más a la tarifa 1F de los comer, a las casas normales como de nosotros, sino también a todos los que tienen un negocio, mi gente, se nos fue la hora de volada, de volada aquí en Redactivos con Guasapraca, nos vemos mañana siempre de 2 a 3 de la tarde, de lunes a viernes para traerles más información de manera informal para fingir ser más culto durante toda la semana, se me acaban los poderes del locutor redactivo, nos vemos mañana, diviértanse. Así es, el locutor redactivo que te mordió solo te dio poderes por una hora. Bueno, fue divertido mientras duró. Descuiden, volverá a morderlo entre semanas siempre a las 2 de la tarde. ¿Qué? Hasta luego, guapos, gracias por escucharnos. Bueno, chavos, eso fue todo, eso fue todo por Radioactivos por esta ocasión. Fíjense, lo sentí como ligerito, como que toda la noticia estuvo como bastante ligerita, pues que esa es la noticia que había, pues quedaron más por contar, obviamente, pero ya ven, siempre se cuentan las que se pueden y listo, están relajados, no andar hablando muy deprisa, aunque de todas formas sigo hablando muy rápido, estoy acostumbrado a los videos que hago. Pues nos vemos, gracias a todos los que estuvieron aquí, aunque hubo ciertas fallas técnicas, siempre hay fallas técnicas conmigo, no siempre hay fallas técnicas conmigo, en el programa que no me dejaba cambiar de foto y tenía que picarle yo y al rato andaba hablando así nada más, pues gracias a todos los que están aquí, gracias a todos los que se quedaron hasta el final, gracias a los que estuvieron acompañándome durante esta hora, de lunes a viernes, ya saben, de 2 a 3 de la tarde, gracias a todos ustedes, chulada, chulada de público. Gracias por sus comentarios, aquí dice, Chepito Stanori, deberían de bajar la luz, pagamos por apagones y cobran al umbrado público donde no hay, toda, todo, tienes todos los dedos llenos de razón, Chepito Stanori, ahí está, Chepito Stanori, pagamos por apagones, no por luz, porque se nos anda apagando a cada rato la luz, es verdad, no dejamos de tener apagones, Pancho López dice, yo tengo negocio de bicicleta y también baja, porque a pesar de que ya hace calor acá en San Luis, hasta en la tarde, noche, hace machine calor, así que también me baja la venta, así es, ven, Pancho López, pon ahí tu dirección, algo de tu negocio para que la gente te caiga, aprovecha, en comentarios, así que ya saben, si ven algún puesto, algún localcito, ustedes vayan, activan la economía, compren, compren, vendan, compren, temporada baja, así que yo creo que sí, hay que apoyar a los comerciantes. Bueno, muchas gracias a todos los que estuvieron ahí comentando, gracias también por donar estrellas, ¿quién fue? Alexis Lerman, al del vecino. Gracias.